Y todos los días estoy pensando ¿A dónde se fue ese amor? No lo sé Yalile y Richard Paulino Publicidades Gus Gustavo Vivar Y échale Kevin Nueva Jersey Ella siempre fue el motor que me daba vida Y ahora Creo que en los días lo perdí por vivir para ella Conseguirla, amarla, respetarla No olvidé de mí, no soy feliz Junior El inmocable Venom El inmocable Venom Jimmy Mesa El Lobo Azteca Ella me dio un sabor y de un mal amor que duele Que quema mis estrellas y llevo mis ganas De volver a amar El Lobo Azteca El Lobo Azteca El Lobo Azteca